Mi gente, algo que les quería decir, porque ahora ya viene la primavera, por lo menos acá, viene el cambio de estación, y estaría bueno hacer un reseteo de tu cuerpo, alimentación, meditación, bueno, acá te dejo un link, Marina Boresten, que es mi amiga, que es increíble, ha escrito unos libros, ha investigado tanto sobre los jugos verdes, sobre el detox del cuerpo, bueno, porque ella enfermó, pero no hace falta llegar a estar enfermada, para que tú le des atención a tu cuerpito, no hay que esperar a llegar a ese momento, entonces, yo te dejo el link, ella te da una guía, profesionales, chatean, Zoom, meditaciones, o sea, de todo para que puedas resetear tu cuerpito durante 7 días, comienza este 21 de septiembre, así que no te lo pierdas, está buenísimo mi gente de Miami, de todas partes del mundo, porque es online, mi amor, es un cursito online,